Aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Ospedales, con este video en colaboración con Carla Alejandra. Esta chica, ahí tiene su cuenta de Instagram para quienes quieran seguirla. Algo bien importante, ella es competidora, Wellness. Ahora, ¿qué se trató de hacer aquí? Vamos a tratar de ser lo más sincero posible con ustedes para que puedan entender lo que se quiso hacer con esta rutina. Es parecida a la que yo hice, pero la diferencia, yo le hice la propuesta a Carla para ver qué tan exigente podía ser la rutina en una chica que compite. Esta chica, donde ustedes la ven allí, ella se sentía con tres platos de 45 libras. Eso son 140 kilos con la barra. En muy buena forma, cuando digo muy buena forma significa que baja bien y sube bien. Entonces, imagínense la fuerza que tiene. Ahora, ¿qué quiero decir yo con esto? La rutina que yo hice de piernas se parece mucho a esta que ella está haciendo. La única diferencia aquí, que nosotros le agregamos una acción diferente a lo que es la superserie de Jefferson Squat con las sentadillas. ¿Por qué? Yo hice las series sugeridas o las superseries sugeridas por mí eran tres superseries de Jefferson Squat. Lado izquierdo primero con el pie hacia adelante o lado derecho. Eso es como ustedes lo deseen arrancar. Un número de repeticiones así, yo hice 25. Después cambié e hice 25. Después hice 20 de sentadillas, pero la diferencia es que yo las sentadillas cuando me tocaba hacer las 20, hacía, hice tres superseries. La primera, el rango de movimiento y la sentadilla de abajo hacia la mitad. La segunda superserie de la mitad hacia arriba. Estamos hablando de la sentadilla. La Jefferson Squat no cambia. Y la tercera, rango completo de movimiento. Ahora, a Carla le tocó hacerlo diferente. Jefferson Squat, de lado y lado. Lado con un pie hacia adelante y después el otro pie hacia atrás. El derecho, pie adelante. Y después el pie izquierdo hacia adelante, cambiando la posición. Pero las sentadillas, lo que es de la mitad hacia, de abajo hacia la mitad, perdón. Y de la mitad hacia arriba y rango de movimiento completo, todo seguido, ¿no? Para hacerlo diferente. Ahora, los ejercicios que ustedes van a ver después del minuto 5 aproximadamente, que es una especie de peso muerto con una sola pierna, con el cuerpo nada más. Y lo que es la zancada o las tijeras o paso del ganso o desplantes en tantos países diferentes le llaman de una manera que no es la misma. Allí todo lo hizo de la misma manera. Y las pantorrillas al final. Ahora, tratamos de ver qué tan efectivo podía ser, hacerlo solo con el peso. Y esta chica tiene una resistencia increíble. Bueno, por eso es que yo siempre digo que aquí la idea es hacer las cosas dependiendo de lo que es la meta de cada uno de nosotros. Y es que todos nosotros no tenemos la misma capacidad, la misma resistencia, la misma fuerza. Yo le dije a ella que podía hacer tres superseries de cada uno de los ejercicios e hizo seis. El doble de lo que yo hice. Pero, para serles sinceros, ella me comentó que la última serie, el pump, fue increíble. Y ella quería llevar eso a otro nivel. Agarró una mancuerna de 40 libras, que esos son más o menos 18 kilos, e hizo 12 repeticiones. Claro, no pudo hacer todo ese número de repeticiones que están viendo allí. Pero, ella me dice que después que terminó la rutina, le tomó una hora y media hacerla. Le pareció increíble. Por eso es que les digo, mientras no haya material para nosotros poder entrenar. Porque hay casos de personas que han podido armar un gimnasio en su casa como Chris Bonsted. Y está entrenando como si nada hubiese pasado. Ahora, hay casos de personas que tienen algunas mancuernas en su casa. Y hay casos, bueno, de personas que no tienen nada. Como el caso de Robros Pedal, el que le está hablando aquí a ustedes. Yo no tengo ni una liga de resistencia, una banda, para poder hacer algo. Nada. Y yo, honestamente, no me voy a poner a agarrar botellas ni nada de eso. Porque, no sé, prefiero hacer los ejercicios con mi peso corporal. Es algo personal en ello. Ahora, lo que nosotros podemos entender aquí, bien interesante. Que, gracias que Carla hizo esta rutina. Nos está demostrando que puede ser una rutina exigente. Para personas que no tienen la opción en este momento de ir a un gimnasio. Y, bueno, y no tienen una piedra gigante para ponérsela allí, hacer ejercicio. O agarrar a un perro porque no tienen una mascota. O el mueble de la casa es muy grande y no sirve para hacer esta rutina. Se puede hacer con el peso corporal. Observen la técnica depurada. Evidentemente, muchos de ustedes dirán, no tiene peso. Cualquiera puede tener una técnica depurada. O sea, yo no sé si ustedes se han percatado, pero este ejercicio es de equilibrio. Porque son todos los ejercicios unilaterales de pierna. Se necesita un buen equilibrio. Y ya ustedes pueden ver cómo está haciendo el ejercicio de una manera adecuada. A pesar de que es un número alto de repeticiones. Ustedes tienen que entender algo. Cuando las repeticiones son altas, el músculo comienza a congestionarse de una manera increíble. Y cada vez comienzan los ejercicios o el movimiento a ser más torpe. Porque allí lo que es la resistencia de nuestro cuerpo va gradualmente disminuyendo. Pero ella me dijo que realmente le gustó la rutina. Y bueno, ahí no dijo que la va a hacer consecutivamente mientras abren el gimnasio de nuevo. Pero le pareció una alternativa. Algunos ejercicios se pueden tomar allí. Y ustedes ajustarlo a lo que es la rutina que ustedes ya vienen haciendo en casa. He estado investigando sobre ciertos ejercicios polimétricos, isométricos de resistencia para piernas. Puede ser una opción para nosotros también. Yo les prometo que la próxima rutina de piernas va a ser de esa manera. Haciendo puras sentadillas en diferentes tipos de movimientos. Cuando digo en diferentes tipos de movimientos, digo movimiento concéntrico. La cual se haga aproximadamente 4 segundos para bajar, 2 segundos para subir. El movimiento la cual sea al revés. El concéntrico y el excéntrico inverso en lo que acabo de decir. Porque esa es otra alternativa que yo les voy a dar aquí, amigos. Si ustedes tienen poco peso, escuchen bien esto. Mientras van terminando de ver la excelente rutina que hizo Carla. Escuchen. Si ustedes tienen poco peso, la alternativa más viable para poder equiparar ese poco peso es hacer 4 repeticiones en la negativa o la excéntrica. Y escuchen bien. Y la concéntrica 2 segundos que es la positiva. Cuando hablamos de excéntrica o negativa es cuando ustedes hacen resistencia al peso. Entiendan bien lo que les quiero decir. No todos los ejercicios uno hace resistencia al peso al primer movimiento. No todos, porque cuando ustedes utilizan cables como la polea para espalda, el primer movimiento es el concéntrico. Y el segundo movimiento es el excéntrico. Pero cuando nosotros hacemos sentadillas, el primer movimiento es el excéntrico. Y el segundo movimiento es el concéntrico. Sé que todas estas terminologías, a mí no me gusta usarlas, amigos. Porque confunde mucho a la gente. Yo soy muy didáctico. Yo le hablo a la gente como si le estuviese hablando a niños. Y hay gente que se molesta conmigo porque dice que yo no sé lo que estoy explicando. Porque uso o no uso terminología de esas súper exageradas a la hora de decir algo. ¿Para qué yo voy a decir algo que ustedes no van a entender? ¿Que lo voy a entender yo solo? No tiene sentido. Por eso es que a mí me gusta hablar de repetición negativa y positiva. Es un poquito más vulgar, pero sirve para que la gente lo entienda mejor. Bueno, espero que les haya gustado esta rutina hecha aquí por Carla Alejandra. Se despide, como siempre, Robert Ospedales con Nacional de Costumbre. Paz y amor. Y estamos en contacto muy pronto. Hasta luego.